Pero... Bernie, ¿esta gira qué significa para ustedes? Es la primera gira que vamos a hacer, ever. Es la, y es por Estados Unidos. Y es una de las cuantas ciudades, Luis. Son 14, 14 fechas en como 12 o 13 estados de Estados Unidos. ¿Qué es tu músico, al quien tú como que admiras y...? ¿De quién eres mi músico? Ajá. Esa es una pregunta bien amplia. A mí, te voy a hablar primero de Bach, porque ese es mi compositor favorito. Ajá. Él es un compositor del periodo barroco, de la música clásica, como se denomina popularmente. Y para mí es una de las mayores inspiraciones para componer. ¿Y más acá? Más acá, pues, te puedo hablar de músicos como Chuck Scholl Diner. Él es el guitarrista de una banda de death metal, que se llama Death, que la forma de tocar la guitarra, de escribir letras y de componer música, pues, me ha llegado. Y me encanta y es uno de mis modelos. A seguir, quien va dedicada a todo aquel o aquella que se sienta orgulloso de lo que hace y de dónde viene. Así que, Homeland or Death. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!